Música Ok, mi nombre es Fernando Acián, nací en Madrid en 1951, yo me formo como ilustrador. Llevo a Venezuela en el 72, 73 y me enamoré de Maracaibo, yo pienso que he pasado toda mi vida consciente en Maracaibo, casi 30 años. Mi temática como artista siempre ha estado yo creo que enfocada más que nada en los elementos que representan la vida, que para mí siempre han sido la mujer, el agua. Se diría que lo que mejor hago es el dibujo, yo no creo que sea así, simplemente es lo que más suerte ha tenido. He hecho escultura, mucha pintura también, yo no creo en un arte sin mensaje o sin contenido, o sea yo no creo en el arte por el arte, yo creo en el arte como una idea siempre. Un museo puede convertirse en un aula, en un centro incluso lúdico para que el arte pueda ser disfrutado. El arte es poder estar hablando aquí con ustedes de arte y que alguien nos escuche, yo creo que eso es arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!